Sucedió una mañana cuando se percibían apenas las primeras luces del alba. Los indios se despertaron sobresaltados y corrieron presurosos a la capilla porque oyeron dañar la campana. Su sobresalto fue aún mayor al darse cuenta que no era el indio sacristán quien la tocaba. Lo buscaron mucho entre matorrales y sembrados, hasta que hallado fue muerto de cansancio cerca de la puerta norte de la capilla, donde ahí mismo lo sepultaron. Gracias por ver el video.